Hoy en Meganoticias, las personas que se manifestaron en favor de la fórmula panista la tarde de ayer son desconocidas por el comité local del PRI. Además, hoy nos visitan el estudio Ramón Guzmán Muñoz para dar a conocer los avances en su campaña política como candidato a la presidencia municipal de Nogales. Además, el secretario de salud y el presidente municipal fueron los encargados de dar el arranque oficial de la segunda semana nacional de vacunación. Esto y más en Punto de las 8 de la noche en Meganoticias.